Si las neuronas no traicionan, buscaré entre mis memorias Que se forjaron escuchando al bufalito y sus historias Desde pequeño música en la casa, mamá no llega y pasa Su ritmo suave se escucha desde la plaza Bablito se zumba al ritmo de la cumbia Y mi viejita su bolero pa' no echar la culpa Mi primo rapero se basa todo por la punta Pega y pregunta, poesía y la vivencia junta Irán, exhalen y pedirán que pare Mi corazón repare, tan solo con instrumentales Quieres que le dé un consejo, codifiquen bien la clave No busques versos sentimentales, a la final usted no sabe Seguimos igual, mutando en cualquier instrumental Las letras ágiles, frágiles márgenes pa' reventar Cual pensé yo representa fiera nuestro lugar En tarima manifiesta pa' la gente real Tu memoria queda acá, te traigo miles de recuerdos Frías noches en el Sur Y es porque estamos a tiempo Cuento plazo cuento corto Ahora nos dedicamos a esto Por el cassette que a mi mano llegó Formo vida loco, pase mi tipana se activó Creando rap suele que pase, solo nunca se empezó La expresión real de ataque, la unión calleguera vio Casa blogger repartido, siempre consumiéndolo Pa' editar buenas canciones, seguir con este hip hop Te toca de vacaciones, rapeando en directo, bro No aceptamos invitaciones cuando hay manipulación Se comparten poblaciones, noche de freestyle vinos No es la voz, quizás entrega, me enfoco en contenidos Diversión pa'l auditivo con mínimos motivos De analizar la importancia de cada provenidor Cada letra, cada cifra será más precisa Corro del cuello, alcohol del suelo Yo solo escupirla al cielo, no será de nacio Pero empiezo a ver qué sé yo, caro sello Me invito a este burdo juego, vagas, pegas Y tracciones y tu sueño Te traigo miles de recuerdos Y anoches en el sur, son de la ciudad del viento Se dicen que vamos a fondo ¿Y por qué estamos a tiempo? Ahora nos dedicamos a esto Y ahora nos dedicamos a esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!